Estamos de cuatro vuelos desde Hong Kong, ya llegamos hasta Gorontalo, Indonesia. Ahora tenemos que ir en auto dos horas, un bote de 15 minutos. ¡Hola! 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 Bienvenidos a Gorontalo. ¡Gracias! Mira, así es la gente de acá, muy linda. Ya llegamos a la playa, donde nos falta un bote. 15 minutos. Vamos a bajar del barco, llegamos a Pulo Chinta, que significa la isla del amor. Sí, isla de amor. Chicos, de Hong Kong directamente al cielo. Me muero. El agua transparente y miles de estrellas de mar. Día uno en nuestro paraíso, chicos. Esto es de no creer, no puedo creer que nos despertamos acá hoy. Desayunamos acá, al borde. Miren el color del agua, el coral. La cantidad de peces que hay. Las estrellas. Hay una estrella. A ver si se puede ver. ¡Ahí está! ¡Ay, qué preciosa! Lleno de estrellitas y de peces. Y bueno, ahorita vamos a ir a hacer sparkle porque queremos descubrir que hay por debajo del agua. ¡Ahí está! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Estelias de mar! No, 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 estoy alucinando. ¿Vos, Wellington? Siento que estoy sofriando literalmente en un acuario aquí. Es increíble. El coral que hay, los peces de varios colores, el agua súper celeste. Gracias por ver el video.